Todos los días del año son importantes. Celebramos el Día de la Madre, del Padre y del Estudiante. Sin embargo, el Día del Profesor nos honra a felicitarte y darte todo nuestro cariño. Y sabemos qué repitar para que nosotros seamos grandes personas. Una sala sin ti es un espacio vacío. Un gran esfuerzo lo valoramos con el corazón. Así que juntos construyamos la Gran Escuela Andrés Bello. Y seamos el mejor colegio de la comuna.